Buenas gente, vaya voz que gastamos a estas horas de la mañana. Nada, andamos por aquí para seguir jugando la campaña principal de The Rising 3. Y vamos a seguir donde lo dejamos. Vamos a ver cuánto jugamos ahora. Supongo que como tope, aunque puede que lo deje antes, me imagino que seguiré poniendo como tope más o menos las dos horas. Para si luego cuando lo exporte a Youtube que no me haga cosas raras de vídeos muy chiquititos, de minutitos y eso. Pero bueno, en fin, eso a vosotros os da igual. A por ello, que no recuerdo... ¿Dónde lo dejamos ayer? Había que volver con Red y esta gente, ¿no? Ah, no, había que ir a por... Teníamos que ir a por el... lo que yo daba por hecho que es un camión cisterna de combustible para el avión. Pues nada, voy con mis armas... No. Pero ahora mismo las pongo... Venga, dos espadas y una ametralladora, ¿puede ser? Y... o pillamos... no. Para lo nuestro. Venga. Abajo. Esto de madrugar... Bueno, tampoco es madrugar, pero bueno. Esto de levantarse y empezar a cargarse 200 líneas de fofis. A ver. La comisaría, donde habíamos ayudado a Dwight, creo que se llamaba. ¿Dónde estás? Está al otro lado el altavoz. ¿Qué es esto? Productos químicos y un robot de juguete. Ya sabéis que como hemos encontrado nuestras... Nuestras armas favoritas raramente vamos a cambiar de api, ¿eh? Aquí debajo... No. Coche que no lo voy a coger... Voy a intentar... ¿Dónde está el altavoz? Ahí está. 23 de 30. Bueno, no creo que la completemos. Pero bueno, poco a poco. Si vamos viendo algunos, pues los hacemos. La verdad es que por esta zona de la ciudad apenas... Apenas he venido. A una gran millón. Un poco de sitio, por favor. Un poco de sitio, por favor. No, ya quisimos ir. Y es que aquí la muerte trágica debe estar arriba. Pero claro, si no me doy cuidado para subir. No me ha quedado, ¿eh? O es... Sí. Sí, aparte aquí, como nos paremos... Nada, aunque sea un segundito... No va a haber manera de salir. Así que... Aquí está. Sí. Estás arriba del todo. En el camión. Puede haber... Ah, sí, míralo. Sí, está aquí. Vale. Este tiene buena pinta. Con un helicóptero por en medio. Helicóptero más macheta. Así que... Bueno. Nada, paso. Ya lo haré si lo hago en otro momento. Es que si no... Voy a tener que andar cambiando sin parar... Armas y no me apetece. Este aparcamiento subterráneo... Voy a coger el coleccionable. A ver si está fácil de ver. Hombre. Un zombie aquí solo... Aburrido. Yo creo que por este camino... Si seguimos... Puede que vemos con el... Espada láser. Un rollo Star Wars, ¿no? A ver si miras un plan. Vale. Espada láser. Un rollo Star Wars, ¿no? Gemas y linterna. Este yo creo que es el clásico de... Venga, anda. Vamos a soltar... No podemos decir que no. Un sable láser. Note que es... Un sable de luz, vamos. Eso hay que hacerlo sí o sí. Bueno, vamos, rollo Star Wars. Que lo que decía, que yendo por aquí... A lo mejor nos lleva hasta donde está el camión. Parece que sí. Hola. Ahi estamos. A ver. Una furgoneta. Vaya. Ah, pues no. Pensaba que iba a ser un camión cisterna y no. Van a ser combustible normal. Ok. Es de espada. Espera, vamos a cogerlo un segundo. Lo quiero tener por si acaso. Llave de taquilla de almacenamiento. Ah, vale. Es para abrir. Super ballesta. A ver en cuál. Vamos con las armas. En uno de estos sabéis que va a haber zombies, ¿no? Uy. Joli. Bonito sitio para dejar un cochazo así. Bueno, esperemos que sea aquí. No queda mucho más. Sí. Pues yo pensaba que iba a ser un camión, pero no. Buah, ¿qué es eso? Una colmena en la cabeza. La puta. Uno, dos, doce. Esto no me gusta. Es de máxima prioridad para Gernot. ¿Qué hay del chico? Déjalo. Nos controla. No, aléjate de mí. Basta. Vamos. No, fuera. Cuídalo. No, 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 no. Hay que moverse. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Se lo han cargado sin más. Vale, vale. Yo pensaba que iba a tener que enfrentarme a él. O sea, con una colmena en la cabeza eres capaz de controlar a los demás. Vale, te iba a hacer daño, pero estás comiéndote al personal aquí. En fin. Bueno, pues nada. El mutante ese no me he tenido que enfrentar con él. Joder, había una forma más peligrosa de ponerlo como estuvo. En fin. Nada, vamos con un pulgarito. A ver, a ver, hasta dónde hay que llegar con esto. Con mi estupenda habilidad para conducir. Bueno, vamos a movernos un poco. A ver qué tal maneja esto. Los golpes con fogris. No lo lleva bien. Venga, hombre, ahora tengo que echar dinero a ti. A ver, dejadme un segundo. Ya, ya, estoy en ello, estoy en ello. De nada, hombre, de nada. Venga. A seguir. Aparte, siendo de vía, yo creo que vamos a tener menos problemas. Pero bueno. Como hemos dicho, que cruzamos el puente. Y a la izquierda... Ahí hay un problema. Ok, vamos por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Por favor. Ostras, que ahora está lleno de los... Cabezas colmenas estos. ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? Tienes que bajarme a despejar la carretera. No me mola nada. Así que, bueno, vamos. Para. Venga, para abajo. Venga, para abajo. Venga, sí, tío. Cabezas colmenas. Fuera. Por aquí enfrente. Está bloqueado. Así que tenemos... Vale, ya estamos bloqueados del todo. Oh, oh. Oh, oh. No es por aquí. Me he colado. Me he colado bien colado. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Jack, que voy. No sigas toda el arma. Un segundo, no dispares, que voy. Es que quiero ver, porque yo creo que por el taller del fondo de fuegos artificiales igual puedo pasar. Eso, perfecto, hasta luego Jack. Yo creo que por ahí puedo pasar, pero claro, vamos, va a arrasar con el coche, yo creo. Si limpiamos un poco la zona... Venga, vamos a ver, a ver si podemos pasar. Y si no, pues nada, rodeo. Pero que no mola. Disparos... a ver, a ver, a dónde apuntas, eh. No, 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 uff, no pensaba que era el coche. Cuidado... Venga, hambre, no falles ahora. Chicos, combustible. Venga, vamos, vamos. ¿Tienes mala cara o qué? Pensé que no volverías. Ah, que no hombre, que no, que ya estoy aquí. Y ahora Diego se ha marchado. ¿Qué? Intenté detenerlo, cielo. No, 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 tiene la llave. He pasado muchos malos momentos, pero esto... ¿Sabes? Me ha hecho pensar en los errores que he cometido en mi vida y han sido bastantes. Como mi ex. Ahí sí que la cagué bien. He visto cosas que no creerías. Pero voy a encontrar a Diego, arreglaremos este avión. Saldremos de esta. Tú y yo. Recuerda, somos supervivientes. Y lo sé. Huir, no morir. Salvemos tu proverbial culo. ¿Será idiota? Shh. Escucha. Sí. Nos informan de que el general Henlock ha anunciado que se ajustará al bazo original de seis días antes de proceder a la destrucción de los tardíos. Esta información llega justo tras los informes que confirman la conversión de la presidenta Palom. Seguiremos informando. ¡Una mierda! Todo montajes, eh. Dick, ¿te podías venir conmigo? Y morirte. Pero bueno, en fin. Tres días y catorce horas. Escucha, cielo. Hay combustible. Pero este avión no despegará sin unas cuantas piezas. Faltan un volante, un manguito y un altímetro. ¿Y dónde los encontramos? Estoy revisando los archivos en busca de un proveedor en la ciudad. Entre tanto, tienes que ir a buscar a tu amigo. Creo que volvió a ese museo de las narices. Creo que quiere hacerse el héroe o algo así. He de encontrarlo. Lo buscan las autoridades. Hemlock, creo. Deben de andar escasos. Creo que el gobierno se trae algo malo entre manos. La presidenta no murió por accidente. La mataron. Fue Hemlock. ¿Pero qué dices? Empiezas a hablar como esa amiguita paranoica ilegal tuya. Eh. ¿Se la entregaste a ese hombre por el combustible? Digamos... Que iré un plan alternativo. Eres un buen chico, Nick. Buscaré a Diego. Eh. Ten cuidado. Estoy preocupada por ti. Y que no te haga daño. Parecía querer arrancarse la piel. Bueno, venga. A por Diego. Por aquí hay algo útil. El avión. ¿Qué tal pinta? Bueno. Tiene mejor pinta de lo que yo me esperaba. Pensaba que iba a ser un avión mucho más altísimo. Lo que pasa que ¿cuántas personas cabemos aquí? Sí. Bueno. Suficientes. Si no, Dick, te vas fuera, que lo sepas. Tienes que ir a por tu colega. O pronto seremos históricos. Estoy en ello, tío. A ver un plano que hay aquí cerca. Esplosión de manporros. Una maza y una granada. Bueno. El sable náser fuera. Cogemos una granada. Cogemos una maza. Y a construir. Sí, señor. ¿Qué pone? ¿Quién delirio? ¿Mata a los vivos? Bueno, en inglés es un poco tirando a regular. Vale. Cuéntame. Eh, colega. Una chica que parece asustada está disparando bengalas en Ingleton. Parece muy triste. Parece triste. Vamos a Ingleton antes y a Diego lo vemos luego en el museo. Claro, Diego no se habrá enterado de lo de la presidenta. Y querrá... O volver con su unidad. Masquito me dais vosotros hombres colmenos. Venga, vamos a ayudar a la chica esta. Pero vamos a encontrar algo por aquí. Esto que tenemos aquí malo. No, por ahí no se puede saltar. Venga, nada, vamos, para adelante. Venga, nada, vamos, para adelante. ¡Bajad! No, es que estoy mirando para... Bueno, para nada. Es que ya va a explotar por ahí. Estoy mirando si aquí hay algo que pueda coger. Otra llamada. ¿Qué pasa? Nick. Un tipo canchas encerrado en el estudio yoga de Sunset. Probablemente sea un buen luchador. Oh, vale. Tenemos un combate... Mira, esto estaba aquí a mano. A ver, ¿estás más cerca? No, estás... Cada uno en un sitio. La prioridad sigue siendo la chica. La prioridad sigue siendo la chica. No, 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 no. No, 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 no. Venga, no, 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 no. Venga, soldados, perdón, es que esto de la explosión tampoco me apasiona, prefiero otra llamada, pero bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, me estáis haciendo el recorrido, espero tener tiempo para todo. Algo de vida no habrá por ahí. Perdón, señor, qué feo sois, por dios. Si antes lo veo, un café, un cafetito para el camino, un cafetito para el camino. ¿Qué es esto? Porque no lo tengo hecho. Solo con vehículos, vale. Vale, no me dejas subir. Sí, hombre, que sí, que lo tenemos controlado en ahí. Venga, coche. Ya estamos, ya estamos haciendo cosas extrañas. Abajo, venga. Ya voy, ya voy. Estás arriba. A ver cómo subo hasta ahí. Oye, tranquila que voy. Por el tejado del restaurante. Por el tejado del restaurante, ¿no? Si no habrá que traer algún vehículo. Pues voy a subir alguno de estos. Bueno, y si no con la accesoradora. Yo creo que me da para subirme aquí. No. Creía que sí me daba, pero no, no me da. No, no me da, no me da. Voy a acercarlo, pero no las tengo yo todas conmigo. pues nada, venga, hay que encontrar una manera de subir o acordarse de como subiste la otra vez por adentro por adentro y aquí es, bueno a ver tiene que haber alguna, ahí está, ya lo veo por aquí como damos de tiempo, bueno a ver, no te caigas si explotas cuando esto se puede romper, no no se puede romper no, no, vale por un momento pensé que había una cornisa pero no voy a tener que dar la vuelta, ¿verdad? venga, hombre hay que haber un camino ahora por ahí por ahí vale saltamos al restaurante ya llego, como te llames, Kelsey bueno, ya llego si no me si no me caigo haciéndole inútil venga, mira, se me están las hechas de gel a ver, Kelsey tranquila a ver, chica que voy no me cuentas cuanta amabilidad no sé ni dónde estoy ni qué pasa gracias a dios tengo esta pistola de bengalas si las cosas por aquí andan bastante mal te has perdido mi tiempo totalmente llegué en el autobús y me dirigí a una triunción familiar cuando oh dios oh dios y qué necesitas, que te lleve a un sitio seguro o algo más vaya, ¿sabes dónde se encuentra? en casa de mi tía con mi hermana Babel llegué a una ciudad antes de ti porque no pude sacar tiempo para morir seguro que sé cómo moverme mejor por aquí te ayudaré a encontrarlo en serio? oh gracias muchas gracias eso, tú dispara bengalas Super Kelsey a ver toca Kelsey sí bueno, vienes conmigo, ¿no? sí le daré un arma o vas con eso si te lo cambio por esto Kelsey ¿puedes con esto? ¿pesa mucho o qué? no, no me dejas a ver, ponte no lo quieres bueno, pues venga necesito llevarte hasta allá pues ven por aquí, vamos necesitamos un coche vamos, venga necesitamos un coche a ver si vamos con algo decente así que, a ver si vamos con algo decente Bueno, ¿te subes aquí? Sí, ¿no? Que sea al lado ahí junto a mí. Oye, a mí me vale. Si consigo sacarlo de aquí, claro. Venga, vamos a llenar un poco la carretera. Chica, cowboy. Tiempo parado. Igual tengo que pasar por arriba. Sí, porque no hay manera de pasar. Voy a dar la vuelta por arriba, creo. Vamos a ver. Sí, no es lo más rápido del mundo, pero bueno, hasta que encontremos algo más decente vamos a ir allanando el camino. A ver, que si viene uno a contarle algo a la oreja. Venga, bájate, por favor. Venga, bájate, por favor. Con calma, hombre. Con calma, venga. Cogemos el taxi. Venga, es que ahora mismo prefiero seguir aplastando todo lo que se mueva. Total de tiempo no vamos mal. Bueno, es la velocidad de la luz, pero bueno. Vale, un segundito que voy a hacer callar a la señora. Te dije que te callaras. Súbete. Vamos a gastar. Esto lo tenemos ya completo. Y lo siguiente es habilidad, sí. Agilidad, perdón. ¿Cuántos llevamos? 10.741. Es verdad, tengo puesto de extra en lo de ganar más puntos. Mejor, porque tampoco estamos haciendo todo lo que podríamos hacer. Y este tío sigue aquí, eh. No, no, no se baja del autobús en la vida. Que ayude en su día. Otro que viene a contarme cositas. Bien. Para abajo. Venga, ahora se anda. Vamos a coger el todoterreno. Y llegamos hasta donde. Ahí está tu familia. Venga, Kelsey, sube. Por aquí entre bloqueos y demás. Nada, de frente y hasta donde. O daños. Si lo sé, Kelsey. Esto no es paseando a Miss Daisy. No soy el mejor chofer del mundo. A la casa del director por lo de zombis. No sé si. No sé si. Para abajo. a Kelsi, estamos cerca ya. Oh, gracias a Dios. Gracias, muchas gracias. ¡Conseguido! Espera, espera. Cuidado. Oh, oh. Kelsi, cuidado. No te fíes, Kelsi. Mierda. Joder. Venga, vamos. No te sientes, de verdad. Pero ya no eran tu familia, ¿vale? Eran ellos. Ya sé, Neibel, mamá, papá. Ya estáis todos en paz. Sé que estás disgustada, pero aquí no estamos seguros. Tenemos que irnos. Vale. Si no te importa, me gustaría quedarme hasta decidir qué voy a hacer. No te dejas hablar contigo, entonces. Ahora, vale, Kelsi viene conmigo y la vamos a dejar en un sitio a salvo. Pero antes, aprovechando que me he abierto la casa, vamos a cotillear un poco. Hay algo en la casa del árbol, ¿eh? Bueno, como mola esta choza, la verdad. Un robotejo. Bueno, un hueso explosivo para otro día. Vale, la casa vacía. Necesito dejar a Kelsi en un sitio seguro que va a estar justo enfrente. Bueno, ahora Kelsi, por cierto, va sin armas, creo. No sé, va sin nada. No me fijé antes, tendría que darle a ver. A ver, Kelsi coge esto. Kelsi... Se va a morir. Ya me estoy viendo. A ver, toma. No hombre, pero no. Ay, ¿veis como no soy bueno yo para llevar a gente? A ver, ¿quieres venir? Pero ven aquí. No lo quieren. Vale, hasta luego. Si te mueres, te has muerto. Vente para acá. Vamos. Vamos. La dejamos aquí. Recogemos armas y estas cosas típicas nuestras. Y a por el psicópata, creo que es lo siguiente en el campo. Armario estaba al cliente. El tablón ahí. A ver, tú. Quédate aquí. Que prefiero ir solo. Bueno, esto fuera. Esto fuera. Ya que no sabéis qué vamos a coger. Sorpresa. Sé que soy un poco pesadito. Cogiendo siempre lo mismo, pero... Es lo que me gusta. Bueno, vamos. Al final, como esos que murieron volvieron a vivir, a lo mejor es que pasa eso. Una vez que tienes a supervivientes los puedes ir usando como un grupo. Y aunque mueran, tarde o temprano vuelven a aparecer. Pero bueno, vamos. Prefiero ir solo para no más preocupándome de nadie. Por cierto, vamos a marcar. Tenemos más cerca el psicópata. A ver el psicópata este. ¿Qué tal? Estudio de yoga. Bueno, viendo a los locos con los que nos hemos encontrado. Ahora un tío que está con no sé qué de yoga. A ver cómo de loco está. Es que es aquí arriba. Parece que sí. Loco del yoga. Un segundito. Un segundito. A ver. ¿Qué te cuentas, amigo? Una loca, no un loco. ¿Señor? ¿Qué has dicho? No soy un señor. Soy Jerry con dos ies. Voy a llevarme a casa el merecido trofeo de Miss California gigante. Nada ni nadie se interpondrá en mi camino. ¿Me oyes? Que quizá lo hayan cancelado a causa de la epidemia de Tobis. Eres un bellezón. ¿Lo sabías? Qué campeona. Lo cierto es que eres gigante, señor. Señor, no. Señora. Señora. No. No podrás vencerme. Soy Miss California gigante. Pues nada, Miss California gigante espero que trague balas muy bien. Bueno, lo que pasa es que eres bastante más rápido. Más rápida de lo que yo pensaba. No hombre, no te pares. Venga. Vamos a probar que... Vamos. 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 Venga. Vamos. Venga hombre, no podemos darle ni una sedida. Mis no sé qué gigante, sí. Tema de vida me está mosqueando, igual necesito encontrar algo. Venga, que le queda poca vida, vamos. Vamos un poquito más. No la fastidies ahora. Venga, ahí toma balas. Pueblo de locos. Tienes valía que ser único. Tú mereces ser feliz. En plena forma. Como un señor. Si en el fondo ya lo tienes controlado. Venga, sala de seguridad, vamos para allá. Podemos coger el taxi. Sí, nos lo dejamos. Vaya. Pues ahora quiero mirar. Perdón, perdón. Sé que lo habré mirado miles de veces. Pero quiero mirar. Aquí arriba. Sí, yo creo que ya vine aquí. y no lo vi. Porque debe ser algo que está arriba del techo. Eso sí. Bueno, aquí no había manera de subir, o sí. Bueno, ¿qué? Una forma de subir ahí arriba. Vamos a intentarlo, venga. Arriba. Arriba. Nooo, qué pena. Es que aquí hay otro. En la viga esta colgando, seguro. Es lo mismo. ¿Cómo se llegará? Vamos por hecho que esto no se abre. Escogido. Los clavos. Es que como tengo tiempo de sobra, prefiero copillar esto ahora. Ya que estoy por aquí. O si encuentro alguna cosa más. Porque... ¿Qué? A través de ese camión yo creo que podemos subir. Venga. Un poquito a posto. Nooo. Ostras, no me había fijado. Vale. Qué lerdo soy. No me fijé en la... No me fijé en la vida. No hay forma más tonta de morir por primera vez, ¿eh? Pero bueno. Para que veáis el nivel de empanamiento que gasto. A ver, ¿qué me dejas? ¿Después de la del yoga o qué? Ah, con estar mirando a todo me lo empanaba. No pasa nada. No pasa nada. La verdad es que ya he durado... Ya había durado bastante más de lo que pensaba. Bueno, pues ahora... Vamos a pasear. Vamos a coger el coche. Vamos a coger esto. A ver qué tal. Pedazo de tanquita. Va a explotar. No pasa nada. Pero bueno, por mucho que haya muerto estúpidamente, el sitio ese se llegaba así seguro. Así que bueno. Para otro momento. Vamos, vamos. Buena, buena. Ese cañón. O sea, ese cañón. Lo siento a vos. Perfecto. Bueno, y ahora sí. Mira, ahora sí que me he fijado otra vez. Tengo la vida por los bolos. Así que hay que encontrar a los bolos. Adelante. Debería ser una proña. Uy. 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 No creo que en una tienda de ropa haya, pero no se sabe. Hola. No sé aquí, el gobierno está detrás de toda esta mierda zombi. ¡Cielos, despierta! Es una teoría muy elaborada. ¿Tienes pruebas? Los zombis eran la distracción perfecta para conseguir las pruebas que necesito. Pero esos trajeados saben que estoy cerca. Me buscarán. Pero a ti no te conoce. ¿Qué tal si me te veas en los contenedores? Buscan la basura cercana a las oficinas, si me cuentas. Ay no, hay que darse un buen paseo. Vamos a echarle una mano a la paranoica esta. A la paranoica. O a la inteligente esta. Bueno, voy a quitar la marca y esperar que me sirva sin ella. Necesito comida, chavales. Necesito comida, chavales. Comido de la basura no, no, ¿verdad? No, pasándolo. No estamos tan mal. 200, 107, venga. Vamos a temer, vamos. Ah, adiós. limpiar para eso. cerca del diosco no hay nada. eso es. la medicina, dale. fuera, 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 un segundito. ay, que lentitud, venga, tienes que coger. comida. Dios, tío. vamos. a lo que íbamos, venga. a seguir rebuscando la basura de la gente. aquí no hay nada, ¿no? Ah, vale, que son tres, pensaba que era uno por montón, claro, claro, pues 214. Toma, hay un movimiento ahí, super. Toma, listo. Suéltame. Vaya, es que evitar de él. Solo puede haber uno por montón. Venga, dos de tres, ya lo tenemos casi. No, no voy a entrar todavía ahí, pero tengo que hacer algo antes. Es que no sé si entrar... Ah, vale, sí. Es que pensaba que el museo estaba aquí. El museo es ahí donde pone el cartelote de la gran exposición, ¿no? De la inauguración que decía Diego, que era donde había estado la presidenta y demás. Pero antes, hay que mirar esto. Aquí estamos, aquí hay un secreto, bueno, un secreto coleccionable. Con un poco de suerte. Lo cogemos. Cogemos esto para la colecc... Esto, haremos eso para la coleccion. Y ya por la basura. al final el modo este de juego que elegí creo que había dos o tres opciones, sí que es verdad que el tiempo de las misiones no es como en los otros o a mí en los otros de Arraising, me agobiaba muchísimo y aquí, bueno me agobia, pero menos placaje en toda regla porque vuelvo a no saber dónde estoy como siempre es aquí detrás si, yo ya he estado aquí haciendo maravillas si en este traje lo viene algún vídeo a ver, a ver como de costumbre nos vamos a liar, vamos a lo nuestro es que hay un... ¿es abajo o qué? ¿cómo puedo pasar por aquí? es como la basura del centro comercial ¿qué leches es esto? ¿qué leches es esto? si es arriba si es arriba es la zona de la piscina de antes o por ahí es más, vamos a parar a tomarnos un algo pues nada ¿qué? ¿alguien quiere algo? no, no perdona esto es sólo para empleados desde fuera de la barra, amigo bueno, nada no doy con ello no doy con ello no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no let's no no Venga, dejadme así, tío. A ver si tenemos suerte aquí. Venga, perfecto. A volver. A ver si, tío. Chao. No tengo tiempo. A ver si, tío. Araba, araba. Bueno, unos puntitos. Bueno, hemos dicho que subimos agilidad, ¿no? Porque... Venga, esto también. No creo que nos dé mucho tiempo ya. A ver, colega. Toma, Kaila. ¿No sirve? No. Dios. Esto es... Increíble de verdad. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? ¿Qué pasa? ¿Quién anda detrás del ataque zombie? No quién, sino qué. Grises. Alienígenas de verdad. Delgaduchos con cabeza huevada y son diaculos. Estos zombies son la primera oleada. Ocultan la verdad. Oprimian las masas y luego matan. Para el carro, señorita. Esto no tiene nada que ver con alienígenas. Solo hay que echar un vistazo. Bien. Ponte las gafas. Aquí hay una conspiración. Puede que hayan desaparecido las pruebas, pero descubriré la verdad. Vale, vale, me pongo lo que quieras. La idea es, te vienes conmigo y te voy a tener que... No te quedas aquí. Por ahora parece que te quedas aquí. Aún así... Aún así hay que ir a... Hay que ir a chetarnos con nuestras propias armas. Venga. Vamos a gastar esto de la que nos vamos. Un segundito, por favor, Silvio. Un segundito... Ok... Bueno... ¡Ya que vamos! ¡isin! Anominis. La verdad es que la mayoría no los debo estar ni matando, simplemente los squartizo y se quedan ahí arrastrados. ¿Eso es el tramo? venga, arriba, para reabastecerse, si está el armario listo, esta chica aparece aquí, no, a ver, es que hay un montón, no sé, a lo mejor todavía quedan muchos por encontrar, bueno, tú fuera, y tú igual estás sin usar, pero fuera por ahora, nuestras armas, dónde está el veneno, o sea, me voy a aprender el nombre, nunca creo, porque para mí va a ser la batia, o la ametralladora habitual, y dónde estás, que no te veo, caballaría, aquí estás, venga, no pasa nada, a por Diego, un segundito, voy a aprovechar esto, vale, que la torre se puede ver, la torreta se gira aquí, y 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 el vehículo y 1, 2, 1 a ver desde aquí entonces venga, vamos poco a poco vamos limpiando, no todo el mapa porque creo que eso va a ser imposible a no ser que nos paremos a hacerlo y me refiero a hacerlo así de vez en cuando me los voy encontrando, vamos a ver Diego, chavalote espero que no te hayas vuelto todo lo loco que creo que te has vuelto lo que haga vaya que necesita esto? Pachete y Katana, no suena mal eh no suena mal y lo vamos a probar Katana Pachete la espada y esto, hola hostia, espero que ese no sea vio que ha sido no me gusta el armado. muy mola en escenario mucho. voy a dejar subir. un poco de vida, que no tenemos que dar pase lo de antes. voy a quitarme esto, que no me gusta. voy a recoger mi arma. ¿dónde estás Diego? estaba viendo el plano ese de armas. debe estar en otro piso. ¿esto se abrirá o qué? no. ah, vale. ¿dónde estás Diego? no te vuelvas más cara. ¡Diego! para de una vez. ¡Diego! por favor ¡Diego! escúchame, te lo ruego, tenemos que salir de aquí, no tenemos tiempo para esto. verás. verás. joder, como una chota. no muestra, cabrón. vamos a ir. va a explotar una bomba. vale. las formas de vida se neutralizarán, los restos orgánicos serán trasladados para... no. ¿Diego? no. 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 pues Diego no. no. solicito refuerzos. vamos, vamos, vamos. te cogí. no, no te cogí. cogiste tu arma. vamos, baja, baja. La cara sí que tiene que coger. Vaya, hombre, ahora viene... ¡Oh! ¿Que tengo que subir y ya está ahí? Ah, no, vale. Joder, venga, viaje. Pero espera. Bueno, dejadme levantarme, por lo menos. Baja de ahí. Lo siento, Diego. ¡No! ¡Diego! ¡Diego! ¡Pachamama! Lamento haber tenido que hacerte esto. ¡Levántate! ¡Oh, Nick! ¿Qué estabas diciendo? ¿Pachamama? Pachamama... Es algo que me decía mi madre. De lo poco que recuerdo de cuando era un crío. Creo que ya lo había oído antes. Nick... Tengo que enseñarte algo. Ven... Vamos... Vi algo que me asustó de verdad. ¡De verdad! ¡Casi me cago encima! ¡Hombre! ¡Muy mola! ¡Franco es! Bueno, es el terrorista que causó el ataque en Willamette en 2006. Su hermana Isabela lo ayudó. Ellos trajeron el parásito de Centroamérica. ¿Y qué les pasó? ¿Eh? Murió allí, supongo. Se dice que ella desapareció justo después. Tiene algo que ver con los ojos. Están bajo control después de lo de Fortune City, joder. Los chips de zombies no eran para temer a la gente controlada. Ahora mira esto. ¿Eh? ¿Lo ves? Joder, me cago de miedo, tío. Se dice que este zombie empezó el ataque de Smithville en 2007. El primero después de Willamette. Fíjate en su cuello. No sé. ¡Oh! No, 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 la puta. ¿Qué significa eso? No lo sé, ¿vale? ¡Qué demonios! Mierda. Escucha. Primero centrémonos en lo que podamos resolver, ¿vale? Hay que salir de la ciudad cagando leches. Aún tienes la llave, ¿no? Me dieron una buena paliza de camino aquí. No sabía dónde estaba. Tienen la llave del avión. Nick, hay que recuperarla. Lo que decía Ronda de que... No sé cómo se arrancaba la piel. Todo está bien. Vamos a buscar las llaves, ya. Joder. O sea que no fue... Fue alguien como yo, sí. Uff. Estaba es tanto... Lo del uno... ¿Dónde va esto? El periodista Frank West se hizo famoso por ser uno de los pocos supervivientes del primer ataque zombie americano en Winamed en 2006. West recibió el premio más importante del periodismo por su fotografía de la evidencia. Sus teorías anunciadorias sobre la participación del gobierno se han desacreditado mucho. ¡Uff! La West... E Isabela... El terrorista centroamericano que comenzó el ataque de Winamed aparentemente sin otra razón que el puro placer. Afirmaba que sus acciones fueron el resultado de una masacre en su pueblo, Santa Cabeza, perpetrada por el gobierno estadounidense. Pero no hay pruebas que lo respalden. Zombrex y los chips. En 2017 el Congreso estableció que fuera obligatorio para todos los infectados tener chips GPS implantados que proporcionaran dosis directas de Zombrex, reduciendo el riesgo de ataques. ¡Eh, tío! Un tipo con cara de ansiedad está intentando entrar en una casa de Sunset. ¡Mira a ver si necesita ayuda! ...en las zonas públicas. Así los ciudadanos permanecen seguros. Sí, segurísimo, sí. Salgrín... ...para el final. ¿Qué es esto? La compañía farmacéutica Fenotrans desarrolló el fármaco salvavidas Zombrex en 2007. Permite a la gente que ha sido mordida por un zombie no tener que sufrir el mismo destino. Tras Fortune City, esta compañía pionera tuvo que declararse en bancarrota por los rumores que los vinculaban con el ataque. Sí. Zack Grimm. Zack Grimm fue uno de los pocos supervivientes del ataque en Fortune City. Al principio fue acusado de comenzar el ataque intencionadamente en acto de venganza por su mujer muerta en Las Vegas. Estas acusaciones fueron retiradas cuando se pudo probar que la estrella de la televisión Tyron King le había tendido una trampa a Grimm para encubrir un plan de saqueo tras el ataque. Es que si no me acuerdo de... de nada, la verdad. Esta figura representa al típico zombie, ojos opacos, validez grisácea o verdosa y carne en descomposición como sarpullidos. A pesar de las afirmaciones de algunos grupos pro derechos de los zombies, los escáneres cerebrales revelan que están muertos. El comportamiento zombie está completamente controlado por larvas parásitas que se fusionan con el rumo ráquido tras la infección. Pero derechos de los zombies hay de todo, ¿eh? Astronómico. El segundo zombie puede remontarse al descubrimiento de un insecto extremadamente raro en las selvas de América Central en 2005. Un picotazo o mordisco de una persona infectada imputa larvas microscópicas en la sangre del individuo que crecen en el vulvo ráquido, matando al anfitrión y apoderándose de las funciones motoras. Bueno, a ver, miembros de la banda que te llevan la paliza a Diego. Lo primero es lo de la casa. Y espero que pueda dejar a Diego en una casa segura. Nada, lo que decía, que como hace... mira aquí te puedes poner montelitrajes. Que como hace muuucho tiempo que toqueteé los otros Dead Rising, que apenas recuerdo nada, vamos. De historia y demás. ¿Cómo sabes dónde iban? Han dicho que iban a las mansiones, tío. Esas en las que viven los ricos. Jolín con coger cosas que no son. Venga. ¿Cómo vas de vida, Diego? Bueno, Diego, campeón. Voy a coger lo que hay aquí. Ya haremos otras armas otro día. Casa segura. No quería hacerte daño, tío. Cuando éramos pequeños, solías protegerme. Sí, hombre, sí. Que no pasa nada. A ver si te puedo dejar aquí, Diego. No, Diego tiene que venir conmigo. A ver, has conseguido subir. ¿Dónde vas el arma? Bueno, no creo que esté todo recargado. Toda abastecido, pero vamos a probar. ¿Vale? Pues... ¿Más o menos? ¿Con dos de estas? Vale. ¿Vale? 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 Pues vamos a lo de la casa, aunque me fastidie llevarte encima, me fastidie llevarte encima. Nos vamos, venga. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? 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 voy voy, o no voy, vamos ya, perfecto, espero yo poder largarme en breve, volando, nunca mejor dicho no me gusta no me gusta, no me pena vamos, ven es que voy a estar a andar preocupado de si tiene vida o no tiene vida que han armado esto, es que te pillaron, digamos demasiado tranquilo ostras, que no lo explico venga, hombre, venir aquí valientes nada, la idea sigue siendo ir primero a la casa y yo vengo a esta casa. Vamos corriendo. Vamos. 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 Se das. venga, aplacaje, me adoran los del equipo de fútbol, joder, no me fastidia llevar a gente, de verdad. venga, vamos. hola Phil, ¿qué necesitas, colega? soy un hombre honrado y trabajador, te has dado cuenta, hoy pensaba jubilarme gracias a un testamento que hay en esa casa, y por qué no entras si lo coges, lo haría pero ya lo intenté, la casa está infestada de esos zombies miserables, ni idea de cómo han entrado, yo no puedo enfrentarte a ellos, me duele la espalda, pero si lo haces tú, te recompensaré, ¿qué me dices? creo que podré buscar esos papeles, trato hecho. muchísimas gracias, ve a por ese testamento, aquí te espero. a ver, vamos a ayudar a este tío. disparar el piso de arriba, imagino. que se supone que tengo que buscar el documento encima de la mesa, o, joder, sí que está infestado, sí. es más, estoy por, vamos. y sabe dónde puede estar el testamento, gracias. joder, qué susto, Warren. qué caro. chico listo. has tenido suerte de que anduviera por aquí. voy a contarte un secreto, engañá a ese capullo codicioso con un testamento falso. el verdadero lo tengo yo. parece que sólo hay un modo de hacer esto. conmigo, vamos a decirle a tu padrastro cuatro cosas. a ver, listo. qué. joder. eh, gilipollas. se te olvidó hablarme del pobre chaval que estaba atrapado dentro. no hay trato. pobre chaval. lo pego. está porrado. y si la zorra de su madre fue tan estúpida como para casarse conmigo, yo me merezco ese dinero. lo siento, chico, pero la única opción que te puede salir de esta es librarme de todos los testigos. pues a ver, inténtalo. yo me voy a dejar hasta que Diego lo haga solo, imagínate. no voy a hacerte nada, van a ser ellos. payaso. bueno, ¿tú qué? ¿te vienes conmigo? no, no, espera, cuidado. si te vienes conmigo no puedo ir directo a... no sé. no puedo ir directo a la misión importante. tengo que parar. a ver. porque a Diego no lo tengo que llevar obligatoriamente, pero al otro no. no sabéis si cuanta menos gente a mi cargo, mejor. arriba. vamos a quitar la marca. ahí está el tablón. perfecto. nos llevamos. y... y nada, nos llevamos. lo que tenemos. y ahora sí. a por los de la banda, Diego. venga. jolín con los del equipo de football. no me dejaditos estáis. ya no tengo que... no tengo que pararme, venga. ni por mí ni por el amigo Diego, venga. si no, vas a palmar antes de llegar. a ver, te puedo dar... esto. a ver, este es que tiene la música a todo volumen. no vale, no son los de la banda, es esta tío. pero queréis dejar a la gente en paz y salir, que vais a morir todos, o por mí o por la bomba, pesados. no, Diego, tío, no te preocupes. no, Diego, tío, no te preocupes. a ver, hay un avión... la hoja esta que se acaba de escapar. puntitos para gastar. vamos a ir uno aquí. otro aquí. Voy a llevar a Diego a la otra punta de la ciudad, por lo tanto, vamos a por un coche. Bueno, por lo anterior, tengo aquí algo que me va a servir perfectamente. No me pierdo, llegaremos. Ya iba a ir por un sitio donde no puedo salir. Como mola la moto esta. Salto un poco... no, no te quedes enganchado. Venga hombre, apuesta no me sale. En fin, vamos a echar otro vistazo a mi maravillosa obra de arte. Vale, así se engancha una moto, muy bien. No, no puede ser. Uff, muy apenido lo que tengo al volante. Chulento, venga, venga. Abajo. Esa furgo que hay ahí, vamos. Sube. Muchas pelis de acción ha visto el zombi este. Pero bueno. Parecido bien. Un grito. Pues me había parecido oír un grito por aquí. Pesaditos los de las ventanas. Venga, abajo. Venga, vamos. Ojo, si me he distraído la moto hasta aquí. Qué pena. Que la dejará colocada ahí. Pero bueno. No tenía la mano en el ratón. Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. No lo tengo. Sabía lo que fuera por saber cómo apareció ese puto tatuaje. Va a explotar. Tengo que salir de aquí. Venga, cambio de furgo. El tatuaje me da a mí que lo vamos a descubrir ahora de dónde viene. Mis asilosas, vamos. Ronda. Llegamos. No me caes bien, Dick. Bonita pintura. Pensaba que estaría muerto, Nick. Ha pintado de rosa el avión, creo. Sí. Sí, está perfectamente. Bueno, perfectamente. No, creo. Por desgracia, hay imágenes que confirman la muerte de la presidenta Paddock. El general Hemlock ha extendido la ley marcial a toda la costa este, ya que la amenaza de contagio sigue siendo aún muy elevada. El propio Hemlock recorrerá el perímetro de los partidos en el marco de la operación de rescate. Señor, ¿a dónde vamos a llegar? Cielo, he de averiguar dónde están las piezas que necesita. Quizá unas horas. ¿Me das tiempo libre o qué? Tengo que ayudarte yo a buscar. Mientras gustas a lo tuyo... Todavía sigue aquí el coche con el combustible. Bueno, no es mi color preferido, pero no ha quedado mal. ¿Cuántos tatuajes crees que tiene rosa? Quizá luego me deje contarlos, ¿eh? Sí, seguramente sí. Pídeselo por favor. A ver qué te dice. A ver, vamos a intentar. ¡Venga! Una chica rojera en la tienda Felicia, de ropa de mujer, en Central. A ver, vamos a intentar. ¿Tiempo libre? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Tiempo libre en un día racing imposible! A ver, ¿dónde está la tienda? Vamos a ir a investigar, a ver. Vamos a ir a investigar, a ver. Murió ahí, justo a las puertas. Nada. ¡Vamos a la tienda! Bueno, vamos a abrir un cochecito. Vaya hambre. Estoy yo aquí a lo mío. ¿No podéis dejarme un saldito tranquilo? Por favor. No sé qué es eso, pero... No vamos a probar. Ya voy, ¿qué pasa ahora? En la autopista. Lo que pasa, que aquí... Venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Está chulo la moto, eh. Me he colado, ¿no? Sí, es la siguiente. Me he colado, ¿no? Sí, es la siguiente. No lo había visto. Aprovechar lo más posible el vehículo, ya que lo tengo. A ver, colega de la autopista. Me he lanzado. Ya voy. Buenas, Marcus. Marcus. Eh, tío. ¿Qué ha pasado? Sí. 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 La epidemia seguro que les reventó los planes. No van a tener forma de sacar la mercancía de la ciudad. No conmigo por ahí. Tienen que haberte cabreado de verdad para hacer eso. Lo pillas ahora, ¿no? ¿Quieres participar? Busca las furgonetas. ¡Eh, malas! Entonces tal vez te añade. Cinco furgonetas... Oye, Nick. Parece que hay alguien vivo en esa gran mansión, junto a Big Bugs en Sunset. A ver... Furgonetas, la mansión, arriba... Si, entretenimiento tengo de sobra. Con vehículos... A ver, a por las furgos. A ver si encontramos alguna aquí. Vale, ya me estoy liando porque hay una aquí cerca. Bueno, un segundito... A arrasar un poco con él. Vale. ¿Este lanzacuchillas me vale para la furgoneta? Pregunto. No creo, ¿no? Vamos a probar. Sí, mira. Qué chulo. Pues... Pues, 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 pues... Vamos a ver si podemos llegar hasta... Venga, hombre. Así que quiero activar la otra misión también al mismo tiempo. La de la boutique. A ver si puedo ir avanzando. Venga, hombre. Y ahora esto. No hay nada aquí, chicos. No hay nada aquí, chicos. No hay nada aquí, chicos. Noway. Si van a ver. ¡Vamos a ver si no es el enviable! Que ya está listo.